Así es, Yurico, buenas tardes, información en vivo desde el corazón de Mesa Redonda, y es que los ambulantes han vuelto a tomar las principales vías del Emporio. Es importante mencionar que esto se da luego de la frustrada reubicación que da el burgomaestre Rafael López Aliaga. Hemos conversado con los comerciantes formales y se encuentran bastante molestos, pues se estarían afectando sus ventas. En la venta ya no es menor en la venta. Ellos dicen, no, no vendemos mucho, pero en sí ganan bien, más que nosotros quizás. Vidas y vías principales estaban libres, podían ingresar directamente a las tiendas, ahora ya no. No, ahora no. Y ahora más que se acerca a Navidad, es mucho más complicado todavía. Claro, en la campaña navideña se venden juguetes en la calle. En la calle, claro, exactamente. Ahora, esto para ustedes es un problema. ¿Qué es lo que le dice entonces al alcalde Rafael López Aliaga? Bueno, que se organice, porque mira, ya estamos a puertas de campaña y este es un caos. La gente no puede ni caminar ni pasar. Bien, Yurico, hemos podido escuchar lo que nos han indicado los comerciantes, pero también alarmante lo que nos mencionó una de ellas. Es que aparentemente son los propios fiscalizadores los que estarían cobrando los lugares para que se posicionen estas personas. Escuchemos. Si somos tiendas como nosotros, por decir, a nosotros sí nos ponen reglas, pero a los ambulantes no. Más bien cobran, que es otra cosa. El camión viene, para y hace su bolsa y empieza a cobrar a todos los ambulantes. ¿Quién, los fiscalizadores? Los fiscalizadores, sí. O sea, son los propios fiscalizadores los que les cobran el lugar a los ambulantes. A los ambulantes. Bien, es lo que nos han indicado. Seguramente el alcalde Rafael López Aliaga tendrá que responder y hacer una investigación debido a esto, porque es casi imposible caminar tranquilo en las principales vías del emporio de Mesa Redonda. Información para éxitos en Lima, 95.5. La Voz que integra el Perú. ¡Gracias!